Y tendrás que conformarte con tu mamá Tu vas a ver que eres tu alma conmigo Y la fuerza va a partir Y la fuerza va a vivir Te voy a dormir Cuando tú me estás subiendo en el olvido Y en verano te vas a morir 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 Y tendrás que conformarte con la nada Acabezcaré tu alma conmigo Y en verano te vas a morir 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 ¡Gracias!